Música Realmente lamentable porque nos pusimos contentos hace un año y tres meses cuando cortaron y comenzaron las tareas, pero realmente es un desastre lo que están haciendo porque aparte han cambiado las mangueras de agua y cada 20 días se rompe una hemos llamado ya a la cooperativa, no sé, 50, 100 veces porque el agua sigue corriendo por la calle todavía no está pavimentada y sigue el agua corriendo me imagino que va a pasar después lo que pasa en todas las calles de Comodoro que pavimentan o asfaltan y a los 20 días las rompen por las pérdidas de agua Ahora a mí me gustaría saber si la municipalidad cuando termine en el asfalto también nos va a dar un año y tres meses de gracia para poder empezar a apagar el pavimento porque el señor Bollero vino acá con las promesas de 40 días el asfalto listo y el asfalto no se ve, así que en ese problema estamos llega el invierno, empiezan las lluvias y no podemos entrar a las casas así que no sé, queremos una respuesta y que sea pronto Tenemos 20 metros de asfalto, ¿dónde se ha visto esto? Y ahora está cortada, hay gente que tiene que salir Póngale esto, nosotros tenemos gente de avanzada edad, 2, 3 de la mañana ¿Dónde salimos? En una ambulancia En una ambulancia, ¿dónde entra? Allá tiene 30, 40 centímetros para bajar, no se puede De este lado menos, ahora viene la lluvia y tenemos gente de avanzada edad Eso es una falta de respeto Y bueno, viendo acá que lo que quedó fue la voluntad de los vecinos que tuvimos que hacer ahí una rampa para poder subir los vehículos y también esperando que hagan algo antes de que comience el tema de las lluvias y demás Dentro de un kilómetro a la redonda, la única calle que nos está asfaltada es esta calle, que es una cuadra nada más Después todo lo que nos está asfaltado son pasajes Pasaje Entre Ríos, pasaje Machado y pasaje Constituyente, creo que es para allá Lo otro que nos está asfaltado en el lugar es la cancha de Newberry y el cementerio Y esto, esta es la única calle que nos está asfaltada El resto está todo asfaltado Hace un año y medio que estamos esperando